muy buena gente que tal bienvenidos de nuevo a black desert estamos aquí en el parche para pc europa norteamérica y suramérica agradecería muchísimo un paso de like dejadme un comentario y hoy se vienen cositas interesantes al parche y mañana porque se ha retrasado un día el parche de corea estaremos viendo posiblemente el nuevo mapa con los nuevos enemigos que se vendrán así que estar atentos al canal que estaremos hablando de ese contenido comenzamos lo primero es que a la ranger musa y maegua le han reducido la cantidad de maná que reducen en alguno de sus golpes además también han hecho bastante rigor a muchas clases que recomiendo que le echéis un vistazo que tendréis en la descripción el parche entre ellos al guerrero donde han reducido la cantidad de golpe que necesita para aumentar su defensa siempre y cuando tenga el escudo y también le han cambiado pues ciertos aspectos algunas habilidades como la reducción de defensa y el aumento de daño a la hechicera en agua kirin sobre todo le han hecho también bastantes cambios le han subido el daño como veis también le han cambiado ciertas ciertas habilidades que sean mucho más más fáciles de hacer vale o sea que se compaginen mejor con otras y como veis le han subido el daño a la maegua le han reducido el daño pvp ya que la verdad que actualmente está bastante fuerte en sucesión kunoichi striker bueno kunoichi prácticamente nada de striker sí que le han cambiado una habilidad especialmente donde ahora aplica un 9% de reducción de evasión de un 12% que tenía anteriormente en esta habilidad así que sale un vistazo si es vuestra clase favorita y después tenemos a la dan que me parece el cambio más tocho que han hecho porque le han aumentado bastante la velocidad de ataque y muchas de sus habilidades le han aumentado la disminución de dp en otras en otra habilidad que sería 6q y también le ha aumentado el daño en algunas habilidades de hecho hay algunas habilidades que dicen aquí que no es obligatorio usar la habilidad común que era a o d para aumentar la velocidad de ataque porque ahora se puede hacer con una habilidad que bueno le han añadido esa velocidad de ataque si no entendéis de la clase pues no os preocupéis pero la verdad que la lan va a quedar bastante fuerte y el sabio pues en despertar también le han aumentado el daño le han cambiado ciertos cooldown de habilidades y le han añadido una nueva habilidad que parece literalmente flash así que el sabio también igualmente va a quedar bastante curioso a la gusa despertar pues igualmente también han cambiado ciertas habilidades donde ahora por ejemplo al usar espacio y al usar esta evasión lo hace más rápido ya que estabas obligado a usarlo porque si no esta clase está completamente vendida y también la han aplicado guardia frontal en algunas de sus habilidades en despertar y la maegu pues le han añadido las habilidades del espíritu oscuro del 10% aquí tenemos el 25% y el 50% además de que tiene la habilidad de elvia ya añadida para usarla cuando consigáis las armas de elvia en serendia que ya hice una guía tanto del vía de serendia como de calcio si quieres echar un vistazo sobre el contenido que han quitado en esta ocasión es que han eliminado las corrientes del mar muchos os vais a alegrar otros muchos vais a decir que esto no es lo correcto pero bueno yo por generalmente lo que veo que a la gente le ha gustado este cambio así que ya podréis ir por el mar sin que os afecte a la corriente eso sí el aire sigue todavía presente como veis en esta imagen han añadido nuevos servidores de barni los servidores de barni como ya sabéis simplemente darle a la opción de escape aventura en f5 y el cuarto secreto los servidores secretos de barni ahí tenéis todos los lugares donde puedes entrar en un servidor privado durante una hora y grindear sin que nadie te moleste eso sí las zonas están limitadas pero como veis estas son las nuevas zonas que han añadido recientemente entre ellas tenemos centauros así que esto va a dar mucho que hablar vas a poder grindear una hora tú solo en centauros y ganando bastante dinero sin enfrentarte a otros jugadores como ya sabéis estamos a la espera del parche donde aumente la cantidad de tiempo que puede estar en los servidores de barni pero eso todavía no tenemos fecha también han añadido más lugares para usar el farol de dekia la lámpara de dekia han añadido tunkuta y han añadido un bosque espino ya hice una guía de cómo conseguir esta lámpara y para qué se usa y en esta ocasión como veis en la zona de tunkuta está limitada a estos lugares en amarillo que veis en la imagen y también bosque espino está limitado a estos lugares básicamente cuando usas esta lámpara los enemigos aumentan su dp y su ap concretamente estos lugares aumenta a 310 ap y 400 ddp y también aumenta por supuesto su basura y además te pueden dropear la joyería de estos lugares hasta el nivel dúo así que son lugares muy interesantes especialmente bosque espino que ya salió esto la semana pasada en corea parece ser que da bastante dinero y es muy interesante sobre todo te pueden dropear unas 80 90 capras por hora y también parece ser que aumenta la cantidad de anillos build que te pueden dropear en base así que habrá que echar un vistazo pero no es accesible para todo el mundo luego también le han hecho ligeros cambios a bosque gris as forest bosque ceniza lo digo en todos los idiomas por si acaso donde la defensa de algunos de los enemigos se ha disminuido en un 4% usando ojo la lámpara de dekia así que si vais a grundear con esta lámpara allí puedes recordar que ahora es ligeramente más fácil algo muy interesante para jugadores nuevos es que ahora puedes conseguir el equipo narcijan sin la necesidad de tener un naru pen aquí tenéis los nuevos requisitos tener cierto nivel o haber completado ciertas misiones de historia o simplemente hablar con fugas siempre cuando tengáis pues esos requisitos ya no te pide el naru pen así que buenas noticias algo también muy curioso sobre las mazmorras en naturalización donde ahora parece ser si tienes el conocimiento de los puzzles si ya lo has hecho una vez mínimo te lo vas a poder saltar no sé si son todos o ciertos puzzles pero bueno básicamente va a ser más fácil hacer las mazmorras habrá que verlo a ver realmente hasta qué punto que puzzles te puede saltar de estas mazmorras a las guerras de nodos también han hecho ciertos cambios donde se ha aumentado un 25% los impuestos que se recaudan de estas guerras de nodos y también ha aumentado el drop que se puede conseguir de este tipo de guerras generalmente lo que han añadido o aumentado son ligotes de oro así que se gana más dinero y algunos siten extras entre otras cosas y atentos a esto porque es muy importante se trata de un nuevo sistema de detección de afk de qué trata esto básicamente han puesto a un enemigo que es spook que lo que va a hacer es aparecer a tu lado si detecta que no te mueves o usas el mismo patrón de teclas de ataque y movimiento en un mismo lugar qué es lo que pasa bueno pues han detestado sobre todo en servidores de europa y en corea que se está usando el sistema afk con ciertas clases sobre todo especialmente la zona de finistela donde como habéis visto sobre todo en el mercado de europa hay más de 1500 distorsión en venta cosa que en na y en sa pues no pasa y en corea incluso ha sido peor entonces se han dado cuenta que mucha gente tiene un patrón de ataques totalmente válido porque se puede configurar el mismo juego y hay clases que usan siempre mismo ataque y claro eso durante un día entero farmeando afk te puedes conseguir muchas joyerías de distorsión entre otras cosas pues si detectan esto ahora va a aparecer un nuevo enemigo que te va a matar de un solo golpe te va a eliminar cristales además y posiblemente como sea de manera retirada te pueden banear si siempre es con la misma cuenta así que si espero que supongo que nadie de lo que está viendo este vídeo lo hace pero si tienes intención de hacerlo quedarte afk pulsando un botón y farmeando pues ten en cuenta que va a aparecer un nuevo enemigo que te puede matar he visto clips en corea donde parece ser que en las torres de finistela por ejemplo como es un lugar muy pequeño y no sueles moverte mucho parece ser que suele aparecer no sé si lo habrán arreglado si eso tendrá tendrá alguna solución para que no te mate pero hay que tener mucho ojo sobre todo si grinteáis en las torres de finistela ahora vamos con los eventos como ya sabéis actualmente garmod está completamente bugueado llevamos una semana sin poder hacerlo pero no os preocupéis porque ahora el npc que te da la misión semanal de garmod te va a dar un doble drop o sea la que no nos ha dado esta semana más la de esta semana recordar que el garmod se reinicia los jueves así que después del parche hasta que no empiece el jueves no podéis hacer el garmod o sea hoy miércoles no saldrá y después bell también le ha aumentado su drop así que podéis aprovechar ir a los dos poses y conseguir su corazón que nunca lo vais a conseguir luego también tenemos nuevos inicio de sesión que nos dan más dados y cosas así sobre el evento nuevo que ya hice un vídeo sobre cómo funciona el evento nuevo que por cierto os recuerdo también de que el mismo jueves después del parche vais a poder hacer de nuevo las misiones semanales de matar a bellcito como se llaman esa oa baby bell y también la carrera de las tortugas y también la nueva misión de dorio la nutria que está allí en el evento para pesca a ver qué nos pide de esta manera de un vídeo aparte recordándolo tenemos un evento de 400% de experiencia y 200% de habilidades también hasta el día 30 de agosto para las hermandades han puesto nuevas misiones de matar x cantidad de enemigos como veis aquí así que apoyaros entre todos porque os dan bastantes cositas para la hermandad y esto quiere decir que vuestro maestro de hermandad os tiene que pagar más dinero así que apoyar hermandad que es bastante interesante os da mucha experiencia sobre todo si estáis empezando con una hermandad desde cero luego tenemos aquí un pequeño problema también sobre las profesiones donde han acabado antes de tiempo o sea después del parche el bufo de profesiones de doma por ejemplo a entregar caballos y te dan las flores y demás o también el bufo de experiencia de tanto de profesiones como de doma etcétera pues acabado antes de tiempo así que se volverá a activar el próximo día 16 así que para que tengas en cuenta no vendáis caballos imperiales para conseguir los tiros al grado 10 porque actualmente no lo vais a poder conseguir ese extra de objetos y demás así que tenerlo en cuenta hasta el 16 nada y por último tenemos aquí también las nuevas apariencias para ciertas clases entre otras cosas en el brazo de perlas la rosa de la orcega solamente está disponible para la maga maegu gusa y la sorcer la hechicera aquí la tenéis recordar si queréis recargar perlas usáis el código guti89 al comprar perlas si os gusta esta skin pues acordados de mí muchas gracias espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en mi canal el twitch en directo activar la campana como siempre dejarme un pedazo de like y nos vemos chao